Las plantas curas. En esta vez voy a hablar del roble. Es una encina de las cupulíferas. Es un hermoso árbol propio de las regiones frías de talla elevada, más que todas las partes montañosas. Lástima que han ido destruyendo los bosques, las montañas y ha ido acabando con este árbol. Sería importante que no destruyeran este árbol, que no destruyeran los montes, las montañas donde existen estos árboles, porque este es un árbol medicinal de gran importancia. Su uso para enfermedades de hemorroides, lavados, lavados, para úlceras se utilizan lavados, gangrenas, se utilizan lavados, garganta, se utilizan gárgaras, fiebres intermitentes, ese sí se toma para evitar las fiebres intermitentes, o sea, que son fiebres que aparecen y vuelven y desaparecen y por problemas, a veces puede ser problemas gástricos o problemas de alguna glándula que está trabajando mal. Para los golpes, para las dispecia, para las diarreas, para las hemorragias uterinas, porque elimina todos estos elementos nocivos de los sangrados, o sea, como cicatriza y limpia a la vez los tumores internos que hayan en el organismo. La gente debe aprenderlo a usar. La corteza y las hojas y todo se usa, pero si no tiene a la mano y no las cortezas, estas cortezas se trituran, que queden polvo, se herven, y se toman en 30 a 60 gramos por litro de agua, tomar cuatro tazas al día y para úlceras cocinar la corteza y lavar las partes vetadas, lo que decía anteriormente. Con ellas ya se lavan las cortadas, las úlceras y si hay cortadas, mucho más, o si hay gangrenas, o con eso ayuda mucho a mejorar las enfermedades del paciente. No olvidemos el roble, que ya no se consigue porque lo han destruido, han destruido las montañas, están acabando con lo que jodió, que es la naturaleza para bien del hombre. Yo por eso recalco que el gobierno, el congreso y todas las autoridades ambientales se pongan la mano en el corazón y protejan esta clase de naturaleza que dejó Dios para bien del hombre. No nos olvidemos que estas plantas salvan muchas personas mientras tienen que ir a un hospital, les deben de cortar una pierna por una gangrena. Con esto puede salvarse de evitar un corte de una pierna o de un brazo o de pronto salvarse de la muerte. Gracias.